El día de hoy vamos a hablar del polidramios o también conocido como el exceso de líquido apniótico. Como comentamos en nuestros videos anteriores, el líquido apniótico tiene varias fuentes. La principal es la orina. Tenemos también el trasudado de las membranas, de la piel del bebé y del árbol respiratorio que está inactivo. Sabemos que hacia la semana 14 el producto empieza a tener la deglución debido a que el sistema nervioso central empieza a trabajar con un poco más de madurez y el producto va a ir deglutiendo con mayor facilidad ese líquido apniótico que está en constante producción para de esta manera tener su ciclo normal donde llega hacia el riñón y vuelve a excretarlo en forma de orina. En algunos embarazos tenemos la sobreproducción de ese líquido apniótico y la forma en como lo podemos detectar primeramente es la clínica. Sabemos que hacia la semana 28 y 32 son las semanas en donde tenemos más líquido apniótico y por clínica si nosotros observamos y medimos el fondo uterino con una cinta métrica podemos tener datos en donde no va acorde hacia las semanas de gestación. Normalmente la semana va acorde con la medida del fondo uterino hasta la semana 28. Posteriormente ya empieza a variar. Cuando nosotros tenemos los fondos uterinos por arriba de lo estimado entonces debemos de sospechar de la probabilidad de exceso de líquido apniótico y lo más aconsejable es hacer un ultrasonido. El ultrasonido como ya hemos explicado tiene diversas técnicas para la medición de líquido apniótico y con el índice de líquido apniótico en donde medimos los cuatro cuadrantes dependiendo de la edad gestacional cuando se excede de la percentil 95 entonces estamos hablando de polidramios. Para los embarazos de término cuando tenemos las 37 semanas en adelante si tenemos un índice de líquido apniótico de más de 20 o sea de 21 para arriba estamos hablando de polidramios. Las causas más comunes que se asocian con el polidramios tenemos la diabetes gestacional las anomalías del tracto digestivo del bebé cuando hay algún problema congénito como puede ser del esófago, del estómago, del duodeno las incompatibilidades por RH y los embarazos gemelares. En otras circunstancias cuando no se detecta el problema como tal se le llama idiopática. Clínicamente ¿qué manifestaciones nos puede dar? Las más comunes son sobre todo las maternas en donde puede haber falta de aire para la mamá o sofocación, palpitaciones igual el no poder estar en decúbito dorsal o tener que utilizar demasiadas almohadas para poder dormir y las complicaciones que podemos tener por el polidramios son varias dentro de ellas las más comunes son el que el bebé puede no guardar una presentación normal normalmente esto como hay mucho líquido puede tener una situación transversa o sea que esté atravesado o bien puede modificar sus presentaciones inclusive hasta ya cerca del momento del nacimiento las otras complicaciones vienen ya como tal al momento del trabajo de parto que puede darnos una ruptura de membranas antes de que inicie el trabajo de parto o bien durante el trabajo de parto y eso se puede asociar con un prolapso de cordón si el producto no está bien encajado que eso es bastante común por lo mismo de que hay mucho líquido podemos tener también desprendimientos prematuros de la placenta también podemos encontrar las amenazas de parto prematuro debido a la sobredistensión del útero otras complicaciones que tenemos ya son después del nacimiento del producto que debido a ese volumen que teníamos dentro del útero y la descompresión rápida podemos también tener las atonías uterinas que vamos a hablar en otro video que son de las causas más frecuentes de hemorragia postparto y que la hemorragia postparto pues es de las causas principales junto con la preeclampsia-eclampsia de muerte materna por lo tanto pues siempre que tenemos un embarazo con polidramios tenemos que estar preparados para una eventualidad como esta esperamos que te haya sido de utilidad la información visita nuestra página www.ginecoobstetricia-virtual.com ya tenemos nuestro manual de cuidados del embarazo para todas aquellas mujeres que están por embarazarse o que ya están embarazadas esperamos que les sea de utilidad suscríbete a nuestro canal y regálanos un like ¡Gracias!